Acá ustedes tienen una relación de libros que se pueden agregar muchísimos más, pero muchísimos más. Y en el grupo de WhatsApp voy a ir colocando lo que voy leyendo. Yo no leo un libro de principio a fin. Yo el libro lo tomo como un libro de consulta. Me compro un libro y veo lo que me interesa y veo eso. Y después agarro otro y así. No es como que voy a leer este libro. No es una novela. Es un libro de ventas. Es un libro donde te enseñan cosas. Hoy, por ejemplo, que me voy de viaje. Un viaje largo. Me estoy llevando este libro. ¿Cómo crear ofertas tan buenas que las personas se sientan estúpidas si te dicen que no? Sí, es un libro fabuloso y tiene que ver todo con hacer ofertas para cosas que se venden online. Esa habilidad, imagínate, yo quiero aprenderla. Yo quiero aprender. Porque yo soy un comprador de cosas online que valen miles de dólares. Yo digo, si yo compro programas online que valen, por ejemplo, 15 mil dólares. Tengo una coach que me va a enseñar cómo salir en la televisión. Cómo hacer que me llamen para salir a la televisión. 15 mil dólares. Cheryl Hunter, te llaman. El programa se llama Magnify Your Media. 15 mil. Me lo vendieron con un anuncio en Facebook. Después tienes que aplicar. Ahí se dan su parte. Después una entrevista. A ver si califica. Entonces eso tiene su secuencia. Eso tiene su ciencia. O sea, si te van a vender algo de 15 mil dólares, no te van a poner un botón de compra ahora. Eso no es así. Entonces he visto cómo he comprado coaching programs que superan los 10 mil dólares y no pocos. Cuatro, cinco, seis. Y es el mismo patrón. Pan. Un aviso. Aplica. Una entrevista con alguien y después a ver si califica. Lo mismo hacen los demás. Yo digo, no puede ser. Y yo vendiendo cosas de 500 dólares. Hay que crear productos que tengan el valor. Aprendí esto en una clase. Y acá está. Layout. O sea, cómo se hace. O sea, que si después me están comprando cosas de 3 mil o 4 mil, ya saben por qué. Y se van a sentir como estúpidos diciendo que no. Pero esa es la idea. O sea, la idea es que sea tan valioso y que realmente haya pues un valor. Pero alguien te tiene que enseñar. Nosotros tenemos mucho potencial. Pero no lo podemos. A veces no lo podemos. Monetizar. Porque no sabemos el lenguaje. Actual. ¿No te parecería interesante aprender estos secretos para vender propiedades de un millón? O más. Que tú puedas hacer tus campañas en Facebook y que la gente haga clic en algo y tú los entrevistas y después. O sea, todo esto, ¿por qué lo quiero aprender? Porque lo quiero llevar de la parte de entrenamiento de productos digitales a parte de Real Estate. Esa es mi meta. Mi meta es poder decirles, miren, este embudo de conversión, que ahora lo ven por todos lados para un montón de productos y cursos online. Pues ahora lo vamos a aplicar en el Real Estate. Y este es el paso a paso. Gracias. 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 Gracias.